qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos nuevamente en la yarda de copar una de las subastas más grandes de todos estados unidos y que más que estamos aquí en Houston el día pasado estuvo lloviendo bien andamos de botas y todo porque hay bastante agua y bastante lodo pero nada de eso nos van a impedir y vamos a mostrarles muy buenos vehículos que hay aquí en la subasta y mira nada más con quién andamos el día de hoy bastante bien mira aquí vamos a caminar vamos a ver qué ofertas podemos encontrar por aquí sí que hay bastantes camionetas si te das cuenta ahí empezamos sí desde aquella orilla en toda esa trayectoria encontramos buenas ofertas sí ahí grabamos un vídeo aquí por el canal de mi amigo ahí para que si vienen de allá gracias y si quieren de aquí ir a mirar también su vídeo también una variedad de lo que exactamente es lo que se encuentra porque no vamos a grabar lo mismo hay muchísimos vehículos aquí y también allá otro más enfrente y trocas y toda de todo aquí en la subasta hay pero qué más vamos a comenzar con estas calles mira son dos una camioneta y un carro que te parece a ti cuál de los dos te llama más atención un carro o una camioneta cerrada yo digo que a mí los dos mario los dos sí porque los dos sirven a sirven diferente por ejemplo este carrito lo puedes utilizar para fin de semana y qué sé yo ir a comer pero la camioneta para la familia y para la familia bueno pues yo lo personal yo no diría más por la camioneta ajá porque a mí me gusta más camionetas cerradas y todo porque además yo estoy grande y todo y en un carro pequeño mira voy a tratarme aquí de a ver si está abierto y no está cerrado está cerrado pero ahorita nos tratamos de subir en esta vez también está abierta porque estas son eléctricas y sin pienso están eléctricas pero mira mario algo que tienes que tomar en cuenta mira está de lujo esta camioneta mira los rines que trae a mí estos carros también me gustan bastante pero cuando son el city 4 o 8 o como es los que son de 8 a esto me gusta bastante cuando son de 8 creo que es un 6 cilindros y este 600 este 600 que tiene que en esquina qué significa esa edición especial lo que no eso no sabría decirte qué bueno que me dices para investigar un poquito más a fondo porque yo no haya mirado una escalera si me dijera 600 he encontrado algunas pero no dicen eso mira el interior no vamos a poder ver pero lo que sí también es que aquí vas a tener un poquito de daño en la suspensión y yo creo que eso es lo que tiene la camioneta por eso está aquí pero mira tiene llantas nuevas mira nada más aquí la parte de enfrente se mira bastante bien está muy bonito estos vehículos y bastante lujo y la parrilla en negro cualquier bueno para mi punto de opinión se mira muy bonita pero si algún día llegamos a comprar una camioneta como estas mario yo creo que vale la pena pintar el cromo de negro toda negra toda negra porque si te das cuenta los rines ya son negros sí pero esto también 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 muy bonitas son buenas ofertas y que en realidad no puedes comprar por mucho menos que lo que te venden en el dealer o en la calle también en la calle también esto también tiene el golpecito en la parte de enfrente y no no es cualquiera mario es una calle ahí está una land rover en la parte de enfrente no hay muchísimos si te das cuenta de un x5 o 2 x5 por allí ok es 3 o es 5 bueno imagínate hay buenos carritos qué color es como cremita se mira con cremita no sé cómo se mira no nos vamos a subir racita porque estos vehículos son muy caros pero mira mario el logo lo traen en la aquí donde descansa la cabeza se mira bastante bien este carro mira el interior la pantalla y todo lo que trae por allí se mira bastante bien está limpiecito también miren no tiene aquí nada de del lodo ni nada yo creo que esta camioneta apenas llegaría no no hace mucho que llegó si miren también tiene llantas nuevecitas y todo por allí y vamos a mirar el daño el daño está aquí en la parte de enfrente es cuestión no más de ponerle todo es lo que si le falta radiador condensador bumper las luces si así se mira bien si eso de eso es lo bueno porque para qué vas a comprar bueno yo en lo personal no compraría un vehículo que tuviera el chasis dañado porque a la hora de que lo repara muchas veces te van de lado bueno es que yo creo que eso tiene que ver en la forma en la que lo repara también estamos hablando de eso yo creo que el carro depende en cómo lo repara sí 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 si tú reparas el cambio ya no tendría por bueno también si te vas a comprar un autocho pero este en general mario este se mira en muy buenas condiciones si se mira bien cotizar cuánto cuestan las partes para que tú más o menos si exactamente por qué yo creo que para repararlo si te va a salir una feria pero mira aquí también está esta ranch rover que el año también está aquí en la parte de enfrente pero vamos a mostrarles un poco más de lo que podemos encontrar acá de este lado mira este este mercedes y esto ya lo había mostrado aquí por aquí en el pasado y ya lo había mostrado y no se le miran ni daño hoy es por lo que estaba mirando entonces esto es para andar también en la terracería no sabes no lo pusieron así no yo creo que sí porque también hemos haciendo no creo que se lo pusieron en los asientos también lo tiene está un poquito levantada si tú te das cuenta a qué me refiero si pasas como por un hoyo algo realmente si tú te das cuenta es nada más de reemplazar reemplazar las puertas el bumper yo creo que la vamos a abrir del otro lado mario mejor y está nuevecita esta camioneta también estamos encontrando muchos carros que no habíamos mirado no pero no más en el interior y era lo que te digo que tiene todo detrás yo creo que así es asientos y sabes que si ya no trae palanca para los cambios este es eléctrica ya en la parte de atrás hay bastante espacio también mira huele a nuevo esta camioneta podríamos ver las mías que trae por aquí no sé así que no vamos a poderlas ver pero todavía trae batería eso sí tenemos estar seguros es una 20-23 imagínate está nuevecita esta camioneta que me gusta bastante también el color es aperlado pero si blanco perla que se puede ver en el sol no sé si se va a alcanzar enfocar por ahí se mira muy bonito para la familia mario también hay muchas familias que viven en ranchos y que son familias grandes y que tienen camionetas y ya de ser seis cilindros y tiene que ser cilindros está bonita pero de esas camionetas hay muchos aquí en donde miren hay una buena oferta para que tú compres aquella forrador ya la habíamos revisado ya la revisamos en el pasado y fue un video tuyo en el pasado mira esta F-150 de todos los que se encuentran aquí hay bastantes camionetas mira un Camaro será estándar vamos a revisarlo vamos a ver si es estándar es un muy buen vehículo es un Z28 mira nomás la llanta que le pusieron ahí los rines hola esto es más original ¿no? no no es original le falta la transmisión le falta la transmisión? si oh si esta como para partes no tiene el motor no tiene el motor oh si cierto pero no dudo que alguien lo va a comprar para un proyecto si exactamente pues es un buen vehículo no se mira que ha sido accidentado en el pasado y si no esta ese mira es lo que estaba mirando esa se mira bonita lo único ¿sabes qué? es que si uno la llegara a comprar es ponerle unas llantas más grandes costilludas costilludas y costilludas porque siento que esta como que las llantas están muy pequeñas si si se mira eh el daño esta aquí en la parte de enfrente mira las putas del chasis están en perfecto perfectas condiciones no tiene nada miren nomás que buen vehículo mira se parece el color al que habían mirado tú ahí en el en la frontier en la frontier si un gladiador aquí trae muchos stickers ¿de qué serán estos? ¿donde iba el dueño? no paz de honor dice está chido eso eh yo creo que esto es como rutas mira a la mejor rutas que sí donde la recorrían miran Texas estos ya no se va Utah, Utah Utah Utah, Utah entonces viene de fuera yo creo este Utah y Texas aquí terminó aquí terminó si el que se cayó ahí va este está bonito si y luego mira eh ya trae su tapeta ahí mira el rock que le pusieron aquí también como de una cebra o qué mira ahí jajaja mira oh le quitaron eso se lo debe haber agarrado el dueño quitarle las partes si pero cuando cuando es de él a lo mejor le puso aftermarket todo y y se lo quitó y ahí no se puede hacer nada pero está bonita como que es un buen proyecto si es un buen proyecto eh imagínate como andaríamos en uno en uno de estos bueno que ya vamos a andar en uno lo único es que dos puertas pero hay jala hay jala si pues si para que lo queremos si pero la ruta es lo que yo le decía a la gente que compramos un vehículo un poquito pues viejito la idea de eso es que nos vamos a ir a meter a la ruta al lodo a las piedras donde hay ramitas y una camioneta de estos bueno al menos en mi punto de opinión yo andaría preocupado imagínate si ya está arreglado si y andaría preocupado por rayarle la pintura si exactamente porque es un carro nuevo si en cambio un carrito como el que lo estamos arreglando pues obviamente bueno lo que yo pienso es que no me va a doler porque sé que para eso es en cambio este no sé si no más lo vas a comprar con la intención de llevarlo a la ruta eso sí es cierto obviamente lo compraste porque tú quieres usarlo del diario y de vez en cuando ir a la ruta eso sí es cierto tienes razón pero bueno vamos a vamos a mostrarles un poco más aquí que allá también estoy mirando una Tacoma las preferidas de la gente sí que me piden muchísimas y hay bastantes aquí en la subasta también hay bastantes mira también hay un Charger aquí esta cómo se mira se mira bastante bien una TRD V6 que el daño lo tiene en la parte de enfrente miren tiene llantas nuevecitas es color blanca con rines neros me gusta que contrasta mucho así los los rines y todo es una de mis cosas favoritas sí miren aquí en la parte de adentro cómo se mira y está cerrada vamos a ver esta puerta está cerrada lamentablemente pero mero vamos a verlas aquí miren el daño está aquí en la parte de enfrente qué le hace falta aquí radiador condensador esto también lo tendrías que comprar pero es bastante barato por ejemplo esta parte que tú miras aquí Mario ajá te la venden en la agencia como por 200 dólares órale porque acuérdate que los carros Mario vienen por secciones sí vienen por secciones ya no es como toda una pieza toda cabina esto está diseñada precisamente para este tipo de ocasiones se quita y se pone todo nuevo mira ahí está todavía el tesla que habíamos mostrado en el pasado que toda sí que me dijiste ahorita cuando íbamos entrando que a este nada más le falta aquí el fender y el bumper y es todo este tenía aquí batería y todo pero quién sabe si todavía tendrá todavía si Mario si mira nomás cuánta batería tiene por ahí 21 millas todavía tiene mira nomás la pantallota y todo vamos a ser honestos Mario cuánto crees que se pueda vender este yo estaba calculando entre unos 12 a unos 15 12 mil a 15 mil y realmente el daño es bastante sencillo Mario si nomás es cuestión de poner fender y bumper exactamente es todo es todo lo que tiene hay para también la gente que me pide teclas miren ahí está este el daño no es tanto a este sí ya se le bajó el aire totalmente pero eso yo creo que nomás es cuestión de volverle a echar aire aunque si te das cuenta Mario el rinzi está un poquito rayadito sí está rayado ¿qué tal están estos en este lado? pero se miran bien no sí bueno no aquí también tiene un daño mira oh sí es cierto la llanta también ya no sirve te vas a comprar o le puedes comprar hasta los rines sí sí buscar unos en el aire sí o le compras los cuatro diferentes unos que te gusten unos bonitos unos negros yo siempre voy con rines negros sí se mira que se miran bien hasta este mira que no son negros es como un color gris más oscuro se mira se mira bonito se mira bonito a mí me gusta yo todavía lo tengo en la lista todavía sí 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 al menos para verlo ya que lo pongan información ver cositas ver más o menos los detalles que nos van a poner ya más o menos puedes encenderlo no sé manejarlo un poquito hacia adelante hacia atrás no puedes salir a manejarlo Mario pero sí puedes manejarlo un poquito hacia adelante hacia atrás así que tú más o menos sí sí a ver pero eso ya una vez que lo vas a comprar una vez que ya está en la venta ahora no está en la venta pero no lo vamos a revisar más o menos hoy es el día de suerte o estamos encontrando puras frontiers mira mira otra y es la V6 igual como la que miramos y el color está bonito también está bonito oye tienen colores muy diferentes ahora muy exóticos exóticos sí mira está bonito sí está bastante bien hay que reemplazarle todo el costado sí es todo este lado todo este lado pero hay bastantes y no me había tocado ver tantas así tantas mira que también pero este es un GT este es un V6 ¿no? V6 sí pero acuérdate que también hay gente que apenas va comenzando y dice sabes que Luis Mario no quiero un carrito de 8 cilindros mucha gasolina sí nos vamos a quiero algo que se mire deportivo pero que sea económico sí sí se vale lo único es que también no le vayas a exigir tanto al carro andarlo acelerando andarlo acelerando lo andan quemando y andando porque obviamente no va a suceder eso sí mira ya está 1500 ¿esto qué es lo que significa de que 8 torque es un tipo de de motor sí no estoy seguro es una es una 24 esta imagínate qué chulada no 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 tiene mira el único que trae no manches el único que trae fender bumper la luz el sensor a lo mejor ahí está dentro sí la luz la puerta la puerta se repara y esa va a ser muy bonita por dentro sí tiene que ser se mira bastante bien mira Mario negra con negro digo blanca rines negros manijas negras letras letras negras vamos a ver aquí una parte de adentro mira qué chulada eh tiene la como la TRX mira sí Longstar tiene quemacocos no tiene quemacocos esta realmente eso del quemacocos bueno es lo de menos es un extra ¿quién usa el quemacocos? nadie nadie a menos para traer la cortina abierta pero es todo nomás acá en la parte de atrás se mira muy bonita mira qué chulada este plástico yo creo que lo tendrías que reemplazar o se acomoda si está quebrado se acomoda si ahora si quieres que está en perfectas condiciones compras uno nuevo uno nuevo sí uno nuevo compras uno nuevo mira y aquí vienen los tapetes de todo terreno ¿cómo se llaman estos? sí sí los para el agua sí que nada más los sacas y le echas agua y se limpian que no los tienes ni que tallar según y están caros sí están caros una vez a mí me vendían unos como en 500 dólares no 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 le dije gracias llévatelos imagínate comprar eso por unos tapetes pagar eso se me hace mucho sí está bastante caro y ese carro ¿qué es? ¿jaguar? un jaguar una Cherokee también la gente pide mucho también ¿qué será una Larreo? ¿la Cherokee? sí yo creo que sí mira nomás a ese nomás le faltan pulirle las luces arreglar aquí el bumper y yo creo que es todo de aquel lado no tiene ningún daño mira también aquí este fender yo creo que se repara ¿no? sí este daño estaba bastante sencillo Mario sí este no necesitas cambiar nada este nada más le sacas la línea le hice un poquito de bandito arriba y abajo y listo las luces le tendrías que dar también una reparadita sí es lo que les dije y aquí también el bumper ponerle otro ¿qué más? yo creo oh tú tenías una Cherokee dama de lo que me acuerdo sí es lo que te iba diciendo ahorita pero era diferente la pantalla era más más grande tan bonita bueno ese Cherokee no era mío era de la mujer sí bueno yo en una ocasión lo manejé creo que había para traer la camioneta ajá se maneja bien bonito sí bien bonitas esas camionetas una chulada ¿eh? tan bonitas sí una restauración aquí a los plásticos cositas detallitos detallitos pequeños eso es lo bueno de comprar carritos aquí en la subasta que tú los puedes trabajar tú te das por ejemplo el Jeep yo lo mismo el Jeep como nos llegó Mario sí exactamente y ves como se siente uno bien en el proceso sí el proceso avanzando que ahora ya aprende que ahora ya lo puedes manejar sí si yo que no es mío ando todo contento también imagínate que lo vamos a disfrutar vamos a andar en la calle lo vamos a manejar también unos días a ver qué tan tan este tan complicado tan difícil es ¿por qué? porque el Cloyce no me hallo bueno tú lo manejaste yo a lo mejor te tallaste yo no me hallo el Cloyce se me apaga es que lo que te voy a decir mira das cuenta que como es una ¿cómo? ¿qué te diré? pues es una camioneta no es un carro es un poquito más diferente porque los cambios tienes que ser más más agresivo sí 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 tienes que acelerarlo un poquito más el problema es que cuando le sacas el Cloyce se me apaga o empieza a cascabelizar no sé cómo le llaman es que tienes que acelerarle te vas a imponer vas a ver que último vas a decir mira ahí andaba batallando y está sencillo sí sí vas a hacer hasta ejercicio el pie le vas a andar haciendo así déjame decirte que mucha gente ha dicho que no les gusta usar carros manuales por la ciudad yo manejé el Honda Acura y déjame decirte que yo no me aburrí lo manejé por un año y medio sí no me aburrí bueno sí se le batalla un poquito del tráfico metes primera segunda neutral pero realmente sí a mí me gusta es más divertido manejar un estándar que un automático exactamente pero es lo que te digo vas a ver que te vas a imponer luego sí sí así es que vamos así caminando mira ahí hay otro otro Jeep que este es cuatro puertas el que revisamos era para ti o para mí el de dos puertas no más para ti el negro era para mí sí sí mira que este se mira bastante bonito el color también es igual descapotable bueno yo creo que casi todos los Jeep estos son descapotables ¿no? sí yo creo que la puede traería mira nomás las llantitas que trae como las tuyas mira BF Godwin y nuevecitas nuevecitas mira nomás todo el espacio que tienen aquí en la parte de adentro y el color rojo que tiene ahí en el tablero mira Mario es lo que me gusta también en los asientos mira ¿también? sí mira cómo tienen las costuras oh sí cuatro por cuatro nomás la pantalla yo creo que le pondría una más grande bueno así mero lo mismo ¿verdad? y andando en la ruta ya no te vas a acordar ni de la pantalla ni de la pantalla nomás con que se escuche música un bastante espacio mira el bocinón que trae allá en los dos lados salpa nomás de este lado entonces ha de retumbar bonito ha de escuchar bonito y lo bueno es que puedes abrir todo esto ¿verdad? mira nomás una sillita aquí te estás echando los bolivitos una hielerita una hielerita yo creo que esto actúa como hielerita ¿no? yo creo que sí porque es de plástico yo creo que sí ¿qué tal? eh tan bonito creo yo he mirado unos videos por ahí de gente que dice que en estos vehículos encuentras un jeep ya sea aquí o de aquel lado mira ¿un jeep como? ¿dibujado? sí, dibujado acá está míralo no sé qué es el significado pero en todos los jeeps que sea marca jeep tienen dibujado un jeepcito así o en el vidrio de atrás no sé qué tanto en algún lugar pero lo tienen escondido para como que es algo es un detalle pequeño pero bonito sí o sea que tú lo tienes que saber dónde está oh ahí está sí, cierto sí sí, está bonito está bonito está bonito muy bonito vamos a ver qué más podemos encontrar que ya terminamos aquí la línea ya eso se algo que me llama la atención de estos jeep mario es como tener el sistema de sonido aquí en el medio en medio para que escuchen los de atrás y los de enfrente acuérdate también porque están diseñadas porque se las pusieron en la puerta obviamente no tendrías sonidos si las quitaras sí, exactamente porque esos puertos están diseñados para que las quites imagínate sin puertas así y todo qué chulada un día soleado porque un día como esto va a llegar bien mojado bien aquí en una de las calles estaba mojado mira ahorita ya se están viniendo las nubes otra vez y estaba soleado aquí ya llegamos a la orilla miren esos caminetas no los podemos revisar después de la calle para allá no podemos pasar pero miren hay muchísimas todavía para de aquel lado y para allá pero vamos a darle para acá para enfrente un masito esto está bueno este que está aquí va y déjame decirte se mira aparentoso el daño pero no es nomás está de reemplazar todo nada más se quita mira la punta del chasis que es lo más importante está en perfectas condiciones nada más es cambiar todo esto ponerlo nuevo la punta del chasis también está en buenas condiciones miren también es todo con el bumper las luces vámonos radiador y condensador y el interior es negro incluso acá traes bastantes partes que a lo mejor te vas a ahorrar una fenecita mira traes las dos luces oh si es cierto unos cuantos plásticos imagínate acá en la parte de atrás 2021 eh mira no hombre todavía más aquí traes todo y todavía huele a nuevo todavía todavía huele a nuevo eh que tal es que como todo es que es venir a buscar si si es venir a buscar venir a caminar aquí a la yarda si mira ese ese fusion como le pusieron a llantas como si fueran costilludas se mira bonito se mira bien yo a todo le quiero poner llantas costilludas ahí está miren el color está como blanco perla pero está un poquito más oscuro como un poquito más café ¿no? si si este que año es si yo creo que ya tiene tiempo aquí en la subasta ¿no? si pero a lo mejor andan esperando algo papeleo que se yo es nada más cuestión de de tenerlos en lista esperar y ver exactamente mira vamos a mostrarles aquí el bronco y ya con eso yo creo que vamos a finalizar se mira bastante bonito el color eh si te das cuenta mira mario audi tesla chevro eléctrico porche mitsubishi bronco bronco un gt si es estándar vale oro también automático pero la gente nos lo pide en estándar si exactamente mira el color está bastante bonito eh bonito el color este yo creo que es como más para andar aquí en la ciudad mira pero si tienes bastante espacio si mira como es para cambiarle los los cambios si ya no es de palanca que vayas en el freeway y que le quieras subir y que le metas la yo creo que tienes que acostumbrar si si te acostumbras es el único daño que yo le veo es el cofre el cofre el fender y es todo 20 imagínate imagínate un picano en el cinto si ah bueno este me gusta verdad está muy bonito si está bonito y realmente está sin problemas realmente están en buenas condiciones las suspensión están en buenas condiciones todo está bonito las llantas se miran bien así es es un Big Ben Big Ben yo creo que ha de ser el modelo la verdad el modelo si porque hay muchos que son diferentes que es diferente el diseño mira este yo no lo había visto con diseño así arriba no pero enséñales aquí mira Mario mire como va el techo si es lo que es lo que le estoy diciendo que yo no había visto así con diseño así los broncos anteriores sabes a que había mirado yo en México bueno que aquí no hay a las exterras ajá como la las este como son las camionetas en el Nissan hay una Nissan aquí que es diferente a la externa ahora no me acuerdo pero si la externa es así así más o menos y es más grande todavía tiene más más botado así para arriba más o menos eso yo lo había mirado en las camionetas pero esta la verdad es que está muy bonita si está bonita y el daño es bastante sencillo exactamente dije que con esto iba a finalizar el video pero mira pero en esa sección bueno yo no sé yo creo que en esa sección no la podemos revisar todavía no esa esa si es la de aquel lado la que no acuérdate mírala la que está de aquel lado vamos a revisarla vamos a revisarla esa con esa finalizamos porque mucha gente me pide las si cierras si porque aquí andan las máquinas todo el día todo el día y para arriba y para abajo no paran si vienen a una velocidad bastante buena si lo más que si te ven a lo lejos luego comienzan a pitar miren nomás qué bonita se mira cuál será el daño no se va a saber la verdad no sabría decirte pero mira qué chulada es una sierra cuál es SRT cuál es esa el modelo más alto o el modelo más bajo yo creo que es el más bajo no nosotros fuimos a una agencia y nosotros fuimos a ver una nomás que nosotros miramos unos chupaditas esta se mira bien lo único es que no sabemos cuál es el daño cuál es el daño no la vamos a abrir no no pero no se le mira nada no o tú le miras algo no 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 le miras nada en realidad imagínate nuevecitas estaban en el día a lo mejor unos cuantos días y mira dónde se vino ah como muchas tú miras mira Mario ese vehículo deportivo qué bonito se ve imagínate qué chulada hay muchísimos que también la levantaron y se mira un poco extraña pero esas vienen en suspensión de aire ¿no? o vienen en sprint no sé para qué te voy a mentir según estas tienen que venir en suspensión de aire pero es mucho lo que está levantado si mira ahí está la suspensión de aire a lo mejor así quedó ese es el problema que trae ya no bajó ya no bajó no sé la verdad no sé a menos un experto mecánico hay que nos comente ahí por ahí hay que nos comente así es que bueno ya vamos a finalizar está bueno muchas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí que miramos muy buenos vehículos que no venimos seguido no no venimos seguido y la siguiente semana a ver si nos vamos para otra parte sí sí vamos a revisar sí que porque esta semana no pudimos venir la anterior porque estuvo lloviendo estuvo lloviendo mi Jeep me ha quitado bastante tiempo y pues trae varias cositas ustedes saben un carrito viejito que hay que meterle sí exactamente pues tú también quieras que quede en las mejores condiciones para que que quede bien no no andemos preocupando allá que andemos en la ruta y se nos calentó o se nos quedó o ya no camina o que el amortiguador le puse todo así que bueno muchas gracias por ver el video y nos vemos en un siguiente video saludos